Estamos a pocas semanas de competir en su debut conmigo, ya estamos por 10 kilos por encima, creo que vamos a conseguir llevar unos 10 kilos por encima de su última etapa de competición y estoy muy 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 contento. Gracias por ver el video. 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 Claro, claro. Es que es lógico que se confíe más en ti que no es. Lo que pasa es que hoy en día por las redes sociales se venden mucho algunas cosas que no. Y para mí la experiencia es un lado. Y tú tienes mucha experiencia. Bueno, yo creo que gracias por ver el video. 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 Los videos, tal, la vía M2, la vía, o sea, yo me quedaba alucinado como... Y seguro que tenía lo de él, es real, ¿no? También. Efectivamente, él es real, ¿no? Y esa panificación que tenías de los suplementos a cada hora, a cada momento, todo muy bien gratificado, junto con la comida, eras muy gratificado. Es que yo me hice conocido por ser pionero en, a ver, eso ya todo existía, pero ser pionero en acercar esa moda, ese que era el video. Ese conocimiento a la sociedad, incluso el Omega 3, que es un suplemento de antes de Cristo, pero yo fundamentaba mucho y hacía mucho hincapié el Omega 3 hasta que llegaba un momento en el que, bueno, se podía ver como cuando los primeros videos de YouTube, hablando de los ácidos internos del Omega 3, como las ventas se triplicaban, subían, o sea, era impresionante. Entonces, yo prácticamente he sido pionero en acercar todo ese conocimiento, oye, que ya existía, ¿no? Pero acercarlo de alguna forma cercana. Y bueno, yo creo que gracias a todo eso, gracias a los videos de Más Músculos, yo creo que a día de hoy tengo lo que son, bueno, mi trabajo en investigación y desarrollo Konami, que fue que esto empezó como un sponsor, un sponsor de imagen, pero al final acabé tirando de conocimiento y ayudando a día de hoy a la marca desde muchos ámbitos. Donde tengo mi propia línea que diseño, bueno, estoy totalmente unido al departamento de marketing, como he dicho, investigación y desarrollo, y prácticamente es mi primer sustento económico. Ahora ya... Sigue, 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 te he cortado. No, ahora también, este 2023, he tenido otro gran avance con Finland, ahora hace un mes he firmado otro contrato de investigación y desarrollo, muy contento en el mes que tengo, esta mañana he estado en fábrica, en la nueva fábrica de Finland, que son más de 4.000 metros cuadrados, pues nada, dando el visto bueno, midiendo, con el equipo técnico, pensando, pues, en el nombre de las máquinas, los cambios, el restyling, las guías, los cables, las poleas, es decir, investigación y desarrollo de maquinaria, ¿no? Que es lo que a mí verdaderamente me gusta. Entonces, gracias a todo eso, pues prácticamente mi vida se sustenta económicamente de lo que verdaderamente me gusta. Y ya indirectamente, pues mira, pues tengo el Club Premium, que a día de hoy creo que ya cumple 4 o 5 años y sigue yendo de maravilla. El asesoramiento es un ápice también de mi vida, pero no es mi trabajo, no es mi trabajo en sí. Entonces, yo creo que tengo que estar muy agradecido de que, hombre, de todo lo que tengo, pero al final, todo esto no me ha traído que vaya tres veces a la Olimpia ni haber competido ni sepa en la compañía. Trabajo, efectivamente. Trabajo y el conocimiento, el estar constantemente. Pero estar ahí, con mucho conocimiento, si no vas a trabajar, a hacerlo, no sirve de nada. El conocimiento en casa no sirve, sabes que no, siempre no sirve de trabajar y lo has trabajado. Y el saber reinventarte. Porque claro, la carrera de un atleta, si quieres seguir activo desde el punto de vista de nuestro colectivo, del fitness y el culturismo, tú tienes que saber reinventarte, ¿vale? De alguna forma. Porque si tú quieres ser el mejor preparador del mundo, ¿vale? Pero es que preparadores están constantemente saliendo preparadores, reciclándose. Al final, el mundo del preparador es uno ve la preparación del otro, copia, coge lo bueno, desecha lo malo y al final están todos unidos, ¿vale? Pero detrás de eso, tienes que saber reciclarte de otra forma. Y yo sabía hacerlo con la formación, con el IMAX de, bueno, con todo prácticamente. Pero principalmente con la investigación y desarrollo, que es mi principal trabajo. Genial. Yo la última vez que te vi en persona fue en el 2019, que vine instalándonos de Barcelona. Estabas con el stand de AMIS. Yo fui solo el domingo un momentito. O sea, fui un momento del domingo. Y te vi, lo que pasa es que estabas hablando con... No me acuerdo. Bueno, estabas hablando. Y digo, no me voy a molestar. Yo fui a ver a Pedro, digo, y te vi ahí de fondo. Y estoy muy felicitando con Pedro, porque con Pedro hay una amistad muy, muy grande de hace muchos años. Lo sé, lo sé, lo sé. Y eso. Y aparte, yo hablo, además. Yo en las ferias acababa sin voz. Sin voz. ¿Por qué? Porque cada persona, cada persona, que podemos estar hablando de miles, cada persona que se acercaba al stand a dirigirme una palabra, a preguntarme, simplemente a conocerme, yo le dedicaba todo el tiempo necesario, pero de corazón, de verdad. Como si lo conociese de toda la vida. Como si fuese mi amigo. Entonces, me gusta muchísimo relacionarme con las personas. Me encanta. Es algo que, bueno, que no pierdo, que es mío. Que es un valor mío. Bien, bien. Un buen andaluz de esos simpáticos. Sí, sí. Bueno, hay de todo, ¿eh? También hay andaluces, como decimos, malajes. Es aborío, ¿no? Aborío. Hay andaluces aboríos. Pero bueno, normalmente sí es verdad que el andaluz le caracteriza esa forma de ser abierta, ¿no? Hablador, claro. Y yo soy así, ¿vale? Aunque aparentemente, si no me conoces, puedo tener una apariencia seria, prepotente. Sí, es verdad. Muchos no me conocen, simplemente te categorizan por una imagen y dicen, bueno, pues vaya prepotente. Pues vaya, ¿no? Pero, bueno, después soy una persona súper abierta. No me gusta dar bromas, pero me gusta que me la den. Me río muchísimo. Es más, todo este mundo que estamos compartiendo con Roberto Castellano, con Dufour, los programas, cuando nos reunimos, lo paso genial porque son compañeros. Me río a carcajada, bueno, muchísimo. A Dufour lo conozco de muchísimos años. A Paco también. Y soy así, pero me gusta relacionarme mucho con la gente. Me gusta que me cuenten. O sea, cualquier persona que se acercaba a un stand, como voy a Andaluz y... Oye, Raúl, ¿y de dónde eres? ¿Y de qué sitio? Ah, vale, vale. Ah, pues allí hace mucho frío. Siempre me ha gustado, como decimos en Andalucía, una amarilla, ¿no? Una amarilla que quiere empaparse de... quiere relacionarse plenamente con otras amistades. Ese término no lo sabía, ¿eh? Y mira que soy hijo de Andaluza. No lo sabía. Sí, sí. Qué bueno. ¿De dónde te ves de aquí 10 años, más o menos? Bueno, yo ahora mismo me encuentro en un estado, en un momento establecido, donde no quiero cambiar nada de lo que tengo, Alex. Sí. Nada, ¿vale? Mira, he conseguido lo más difícil que hay en la vida, lo más complicado. Ir a una Olimpia es fácil comparado con lo que tengo. Y me refiero... No, pero si lo comparamos a tener o construir una familia sólida, eso es muy difícil. Para para los mayores. Claro. Tengo una familia, tengo un sueño, tengo una casa. Bueno, yo estoy en el sótano de mi casa, que es un local, que es una oficina. Yo tengo detrás de esa pared, tengo un gimnasio mío. Y arriba pues tengo mi casa, con mi familia, con mi mujer, con mis hijas. Y yo ahora mismo no quiero cambiar nada de lo que tengo. El trabajo que tengo es a largo futuro, a largo futuro. Y yo de aquí a 10 años, ahora mismo no quiero cambiar nada de lo que tengo. Hasta que mis hijas sean grandes. Disfruto muchísimo. Le dedico mucho tiempo a mi familia. Es decir, no escatimo en vivir la vida. Ayer lo decía en el programa. Sí. Llegó... Bueno, yo tengo mi segunda vivienda. Muchos creen que soy malagueño. No soy malagueño, soy sevillano. Pero mi segunda vivienda la tengo en la Costa del Sol, en Estepona. Entonces yo paso allí el verano, paso las navidades, paso la Semana Santa. Paso muchísimo tiempo porque aquello es una maravilla. El tiempo que hace, su gente, todo. Me encanta. Yo siempre estoy entre Estepona y Sevillano. Y mira que siempre ha habido rivalidad entre los sevillanos y los malagueños. Sí, sí, sí. Bueno, sí, rivalidad, rivalidad sana. Pero antiguamente sí había más rivalidad en ese aspecto. Entonces no escatimo de varias veces al año coger a mi familia, cortar, como ahora que hemos estado cinco días en Disneyland. Lo he flipado con mi familia. Y al final eso es lo importante. Cuando veo otras personas, otros compañeros que no se mueven, no hacen nada con la familia, ¿no? Hay que salir. O sea, muchas veces, lo pienso, la gente vive, y sobre todo pasa mucho en el colectivo del culturismo, como si fuesen inmortales. Como si fuesen a vivir toda la vida. Y la vida pasa y hay que disfrutarla. Y lo más importante y lo más difícil es crear una familia, una estabilidad, crear unos cimientos, una casa donde verdaderamente estés cómodo, seas feliz. Entonces, Alex, yo ahora mismo tengo una felicidad absoluta. Absoluta. ¿Dónde trabajo? No quiero más dinero. Es más, yo creo que he sido de los pocos atletas que ha rechazado marcas. Primero, rechazo marcas porque no creo en ellas. Ofrecen un producto nuevo, por ejemplo, ¿no? Un producto nuevo y tal, que está de moda. Te damos tanto dinero, te damos un porcentaje. No lo quiero. No lo quiero. No me vendo por algo que no creo. Entonces, trabajo donde quiero y donde creo. Y al final, la riqueza, pienso que es un equilibrio entre una balanza, entre dinero y tiempo. Entre la economía, que es lo que sustenta el poder mantener una familia y ahorrar para un futuro, más el tiempo que tienes en tu vida para disfrutar y para dedicarla a tu familia, ese equilibrio es lo que te da la riqueza. Y yo ahora mismo soy muy, muy rico, Alex. Soy riquísimo. Me alegro muchísimo, muchísimo. Te lo mereces. Si yo ahora mismo, ahora mismo, quisiese o me anunciase como preparador, venga, coger más gente, más dinero o otro sponsor para ganar mil euros más y me quitase el tiempo de mi vida, la balanza se me inclinaría a ser más pobre. Y más infeliz, claro. Claro. Entonces, yo tengo un equilibrio exquisito. Yo, desde que me levanto por la mañana, no voy a dar detalles porque tampoco hay tiempo, pero yo me levanto por la mañana, no puedo decir a la hora que quiero, pero yo durante toda mi carrera deportiva, que no he podido descansar plenamente, ahora me puedo permitir el lujo de descansar plenamente sin un despertador que me obligue, porque es necesario para yo poder rendir. La investigación y desarrollo necesita tener una mente abierta, libre de problemas, o sea, con un descanso pleno para poder trabajar a 100%. Entonces, ese ámbito yo me lo he creado. Entonces, yo no quiero cambiar nada. De aquí a 10 años quiero mantener lo que tengo, ni quiero ganar más ni menos, quiero disponer del tiempo que tengo, quiero tener mi tiempo para disfrutar con mis hijas, con mi familia, y poco más, Alex. No quiero que cambie nada. Genial, pues me alegro muchísimo que lo lleves así. Enhorabuena. Te voy a preguntar. Sé que estás medicado para la hipertensión. Aparte de la medicación, ¿lo ibas también con el tema dieta, suplementos y con el cardio? Claro, efectivamente. Una pregunta más técnica, digamos. Sí, mira. Yo tengo, bueno, yo no tengo, yo no soy como tal hipertenso, tengo prehipertensión, o sea, no tengo una tensión elevada, también soy muy joven. Y yo ya tengo... Es que tienes 41 años, ¿no? Bueno, 42 dentro de una semana o dos. Bueno, que eres joven. Sí, sí, soy joven, soy joven. Tengo muchas batallas, muchas competiciones, al final, al final es el desgaste que tenga la persona. Entonces, pero sí es verdad que yo llevo con prehipertensión, pues, ocho, nueve años, quizás lleve más, pero al final cuando te das cuenta, es cuando al final se diagnostica, es cuando empieza a contar el tiempo de esa patología. Y efectivamente, yo mismo me controlo la tensión arterial. Yo prácticamente ya con mis médicos, yo estoy por la seguridad social, con mis médicos, mis medicamentos y demás, y yo mismo, pues, yo me la regulo, como también controlo, soy un aficionado a la medicina, también tengo la suerte de... siempre me he rodeado de colegiados, de médicos, en los que he podido contrastar, compartir, me han podido ayudar, pues, soy un aficionado a la medicina. De ahí a que muchísimos atletas en España me consulten cualquier cosa, cualquier problema, y yo digo, yo no soy médico, yo tengo un leve conocimiento, soy un aficionado a esto, ¿no? Entonces, bueno, muchísima gente se la derivo, como es obvio, como no soy médico, al doctor Hernández, que a día de hoy, bueno, es el máximo exponente en España, en trato médico al atleta, y cuidados en la salud en el atleta, sin duda, es Tony, es Tony. Y bueno, yo vivo con prehipertensión, prehipertensión, prácticamente una cifra de, para que todos lo entiendan, de 13, 9, ¿vale? 15, 9. Que no es mucho, ¿eh? No, nada, 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 pero sí es verdad que la prehipertensión no controlada durante mucho tiempo, o sea, una prehipertensión pequeñita durante mucho tiempo, al final como una gran hipertensión durante menos tiempo, entonces hay que controlarla, ¿no? Y como es obvio, la tensión es muy inestable, dependiendo de la época, ahora en frío, como hace menos temperatura, las arterias, las venas periféricas, se constrigen, y obviamente sube la presión arterial, dependiendo del entrenamiento, del sistema que se utilice, dependiendo de la dieta, dependiendo del peso corporal, yo ya no utilizo farmacología, pero antes sí que con la farmacología, con esos aumentos repentinos de peso, arriba o abajo, pues claro, la tensión hay que tenerla constantemente controlada, entonces, yo hay veces que no tomo pastillas, o sea, tengo la tensión baja, y me puedo llevar tres meses sin tomar la, te iba a enseñar el aparato, pero lo tengo arriba, yo a veces que me pego tres, cuatro meses sin tomar ninguna pastilla, y de buenas a primeras, por lo que sea, pues se eleva, pero se puede elevar también a nivel psicológico, ¿vale? y no por si tienen que ser problemas, es decir, llevar mucha carga de trabajo, después de elevar la tensión, cualquier problema familiar cotidiano, ¿vale? entonces, la tensión, tanto atletas como no atletas, pero sobre todo atletas de nuestro colectivo, es importantísimo que se la vayan, que se la vayan tomando, es más, yo no voy a decir que he sido de los primeros hablando de la tensión, pero sí es verdad que en multitud de vídeos míos, pues siempre he hablado de la tensión arterial, y a día de hoy se está teniendo, se está haciendo mucho hincapié en el tema de la tensión arterial, entonces es algo muy importante, que antiguamente no se controlaba, a no ser que si por descarte tenías algún problema médico y acudías a urgencias o al ambulatorio, y tu médico te la tomaba, pero a día de hoy creo que es indispensable el controlarse la tensión. Ya, porque tela, yo hace unos meses, bueno, el año pasado, tuve una temporada que la tenía alta, y ahora llevo un tiempo, me compré un aparato de escalones en casa, hacer cardio, hago en ayunas, y tranquilamente, antes tenía dolor de cabeza aquí en la nuca, y me empecé a comprar, no he ido al médico por eso, soy un poco inconsciente en eso, no he ido al médico y compraba la medicación, también compraba superventos naturales, que si el espino, que si el olivo, que si un montón de cosas, pero no me hacían nada, y los fármacos sí que se hacían, pero desde que te hago cardio por la mañana en ayunas, nada, no tengo que tomar nada. Además, si es verdad que dependiendo, esto es muy individual de cada persona, los suplementos, muchos no hacen nada, y en otros sí hacen, también hay que ver de dónde viene la hipertensión, ¿vale? De dónde viene, si es producida porque hay una resistencia a la insulina, si hay un problema en las glándulas suprarenales, si muchas veces se siguen dietas bajas en hidratos de carbono y el cortisol es unos puntos más altos de lo normal, hay mucha actividad adrenalítica por tomar estimulante o por tomar café o simplemente por reducir demasiado los picos de insulina, las hormonas contrarreguladoras, glucagón, hormonas de crecimiento, catecolaminas son más altas y elevan la tensión, es decir, que hay que ver el contexto de cada persona, pero hay muchas personas que los suplementos le ayudan y otros no, pero sin ninguna duda, el cardio ayuda, es más, Yo normalmente tenía dos tipos de medicamentos, un inhibidor de la angiotensina y un inhibidor de los canales de calcio, que es un vasodilatador como el manidipino y yo prácticamente el manidipino, o sea, hace años que no lo tomo, ahora, ¿qué no dejo? Hago cardio, hago un cardio de 15 o 20 minutos alcanzando un pico de máxima intensidad en el que llego casi al 80 o 90% de mi frecuencia máxima, solo un minuto y bajo, y no dejando eso, mi tensión arterial es que la mayor parte del año, durante seis meses al año, no tomo pastillas, y ahora es en invierno cuando yo me controlo un poco la tensión con 20, 40 o 60 miligramos de telmizartán, que es en el caso de que el que yo tomo, bueno, el que me tiene pautado es el médico, no lo tomo yo por mi cuenta, lo digo porque hay mucha, hay mucha política con el tema, mucha controversia con el tema del misartán, por ser un medicamento que además de ser un hipotensor, pues tiene facultades positivas, en la sensibilidad a la insulina, en la utilización de la glucosa, en la quema de grasa, no es mi caso, yo no lo he tomado por eso, y ha sido pautado por un médico. Bien, bien, yo no lo usaba, yo usaba los saltán, el más común, el más común en la provincia. Sí, sí, sí. Y nada, cuenta un poquito para que la gente eso, ¿cómo llevarías la dieta de una persona, o la dieta y el entreno de una persona de 20 años y una de 50? Hacía a rasgos generales. Bueno, ya sé que todo esto es muy específico, ya sabemos que sí. Sí, hombre, muy específico, muy individual. Pero ya, pero contamos con el tema de la edad. Alguien de 20 años, un chaval, y alguien ya maduro. Mira, y ya el sistema va bajando. Claro, mira, Alex, si alguien viene a mí verdaderamente y me busca, es porque verdaderamente se preocupa de su salud. Quiere un objetivo, pero se preocupa de su salud. ¿Vale? Por lo tanto, cuando planifico, cuando planifico un plan a diferentes edades, también hay que ver los objetivos de cada uno, pues prácticamente sí es verdad que el chico de 20 años que es más joven, pues es una esponja. Bueno, que ha habido un corte, pido perdón, sigue Raúl con lo que ibas exponiendo. Pues eso, prácticamente la diferencia entre cómo preparar o indicarle un plan de nutrición, bueno, nutrición, suplementación, entrenamiento a un chico de 20 años o 50 años. Quizás los chicos de 20 años son esponjas en lo que, hombre, quieren saber, quieren captar conocimiento, pues entonces, aunque yo lo hago con todas las edades, pero siempre tengo un contacto totalmente directo, ¿no? Y me gusta cuando les planifico algo, explicarles, aunque no me lo pidan, pero yo tengo la manía de explicar el porqué de las cosas, es algo que me encanta, que me gusta. Pero bueno, también parto de lo que dije al principio, es decir, el tema de preparador es un hobby mío, es un negocio pasivo totalmente. Pero al final, yo creo que entre la forma de prepararlo, por decirlo así, de lo que es el planteamiento nutricional, pues es en el mismo, el mismo, desde el punto de vista en el que, bueno, el tener un equilibrio entre nutrientes, entre macronutrientes, hacer un análisis de los dos, igualmente, de su día a día, de estudiarlo más cercano a su metabolismo, porque te cuenten que tenga alguna patología, revisar una una analítica, es decir, el desarrollo después de trabajar con ellos, es lo que te va a dar al final la información precisa de saber cómo llevarlo. Pero al final, los dos van a necesitar pues una cantidad de minerales, una cantidad de potasio, de calcio, de fósforo, una cantidad de proteínas, quizás un chico de 20 años diferente a una persona de 50 años, también habrá que ver los objetivos diferentes, así que a nivel de nutrición pues no hay muchas diferencias. Ahora, sí habría diferencias dependiendo el objetivo de cada uno, por eso, cuando se hace un plan de nutrición, lo primero, la primera pregunta en un cuestionario es ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo? Estar saludable, el tener una hipertrofia, una leve hipertrofia, el tonificar, el perder grasa, la competición, es decir, depende de ese objetivo, pues así irá replanteado el plan completo, pero entre 20 años y 50 años, pues los parámetros van a ser bien pocos, si hablamos de calorías, pues igualmente, dependiendo del peso, dependiendo del objetivo, dependiendo del sujeto, y de muchas variantes, pero prácticamente va a variar poco, para al final un plan lo adecuas a lo que he dicho antes, a la persona, al entorno, a si tiene alguna patología, a su nivel de resistencia, yo trabajo mucho con los CGM, si en este caso el cliente se lo quiere poner, para ser más preciso en que se refleje cómo es la sensibilidad o la resistencia que puede tener, es decir, al final, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tal van esos aparatos? Yo no los he visto nunca, todavía, no he probado, bueno, pues yo tengo ahí, desconozco de oídas por vosotros, claro, tengo ahí mi cuarto, mi cuarto CGM que me voy a poner, yo lo he utilizado con bases de investigación en mí, este cuarto lo voy a utilizar un poco para hacer una investigación durante 14 días con la, fíjate, con los intraentrenos, ciclodestrina, amilopestina, amilopestina derivado del maíz, amilopestina derivado de la cebada, dextrosa, amaltobestrina, diferentes cantidades, ¿vale? A ver cómo se comporta la variabilidad, los picos de glucosa, ¿vale? Entonces, voy a hacer mi propia investigación. Y al final, los sensores CGM son dispositivos que se han creado para las personas que tienen diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, para controlar el nivel de glucosa. Hay muchos tipos de CGM, aquí, de los más utilizados es el de Abud, el Freestyle 2, que tienes que estar, pues, mediante una aplicación, que ahí sí está la diferencia, ¿vale? Una aplicación, en este caso, yo utilizo la de Heal, que es una aplicación creada para el mundo del fitness, ¿vale? donde vas apuntando a cada cierto tiempo los suplementos que te toma, las cantidades, las comidas, el entrenamiento, qué tipo de entrenamiento, la aplicación, como utiliza unos algoritmos, unos algoritmos, pues, te va preguntando cómo te sientes, cómo te has levantado, cómo te encuentras, ¿no? Y todo eso al final, dependiendo de la variabilidad de los picos de glucosa, porque recordemos que alrededor de la glucosa, la mayor parte de hormonas contrarreguladoras también se equilibran, como es el glucagón, las propias catecolaminas, etrinolina, epinefrina, la insulina, ¿no? Por supuesto, la hormona de crecimiento, pues, dependiendo de todos estos valores, que hay que saber leerlo, por supuesto, pues, vas a poder saber el comportamiento que tiene tu cuerpo, además de valorar la resistencia y la sensibilidad, es decir, valorar en qué porcentaje tienes tu flexibilidad metabólica, que es muy importante para saber utilizar o que el cuerpo sepa utilizar bien los metabolismo energético y utilizar bien los macronutrientes. Entonces, es súper curioso porque antiguamente estaba el el aparatito que te pinchabas una gotita y te ponía. Bueno, eso es el que utilizaba mi madre. Sí, sí, no, no. Era diabética y usaba ese. Efectivamente, la diferencia es que el sensor va cogiendo una medición de glucosa, en este caso, en este caso, intersticial, que digamos que es más cercana a la glucosa, a la glucosa intracelular, que es el que más nos interesa en nuestro colectivo del fitness y la musculación y tú vas pasando el móvil cada cierto tiempo, cada hora, no más de ocho horas, ¿vale? Y cada ocho horas te da el comportamiento de la glucosa. Entonces, ya te digo, si se sabe leer bien, que eso, claro, hay que saber, hay que estar inundado en este tema o ser médico, saber leer un poco el comportamiento de tu cuerpo respecto a otras hormonas o cómo hay suplementos que se comportan o quizás tomas un suplemento sensibilizador y puedes ver que no hay ninguna mejora tomando ese suplemento, montones de cosas o que un tipo de arroz más alto en amilopestina o menos alto, como puede ser el arroz redondo, el arroz vaporizado, el arroz de grano largo, el arroz vaporizado integral que tiene una capa menos el grano de integral, pues vas viendo el comportamiento de los diferentes alimentos, ¿vale? Cómo se comporta la patata, la patata nueva, la patata vieja, el boniato, cómo se comporta un alimento rico en carbohidratos respecto a la carga glucemica y el inicio glucemico, si es recién cocinado, si lo dejas enfriar, o sea, todo eso, ¿cómo se comporta un café? Joder, es que ya hace muchísimos años, ahora 15 años que sé, que ya te preocupabas por esas cosas, por el tema de las glucemias y pasan los años y te sigues preocupando, avanzando y yendo un paso, cada vez un paso más adelante. Claro. Enhorabuena, Pero Alex, pero date cuenta que al final el parte o gran mayor o una mayor parte de la salud, de la longevidad, fluye alrededor de cómo se comportan nuestras hormonas con la glucosa. Sí. ¿Vale? Entonces, es muy importante controlar la insulina, tanto que no haya una resistencia, ojo, como que tampoco haya una hipersensibilidad que te esté creando picos muy altos de glucosa y muy rápidamente hipoglucemia reativa, es decir, picos que caen ligeramente en menos de 30 minutos. Entonces, si verdaderamente te importa la salud, oye, no digo que una persona se lo ponga y no sepa controlarlo, pero con, hombre, con el apoyo de un médico, pues en 14 días va a tener una información muy precisa de su alimentación y cómo mejorar ese entorno saludable. Pero qué pasada, qué pasada. Es una pasada. Es una pasada. Qué pasada. Es una pasada. Y genial, y genial para, digo, como he dicho, un paso más todavía, un avance más. Claro, es más, este año muchísimos atletas españoles, en este caso ha sido a nivel amateur, con el CGM se han encontrado que tenían una prediabetes bastante severa. Antiguamente ibas al médico, oye, mira, me encuentro raro, no sé si tengo prediabetes, orino demasiado. Y te decían, bueno, pues, te vamos a hacer una curva glucémica. Tenías que ir en ayunas, te daban una bebida con 75 gramos de glucosa y te iban haciendo mediciones hasta las dos horas, ¿vale? Para ir viendo la cantidad, la variabilidad. Con el CGM lo puedes hacer tú. ¿Vale? Te tomas por la mañana o como te indique tu nutricionista, tu médico, una cantidad de lo que sea. Por ejemplo, Tony muchas veces manda, mira, bébete tres Coca-Colas con azúcar, ¿vale? Que tienen tanta cantidad y vamos a ver cómo se comporta. Pues con el CGM pues lo tienes ahí, sino que tienes un control durante todo el día. Hay gente que va contrayendo una resistencia a medida que avanza el día y no lo sabe. ¿Vale? Porque cada cuerpo es totalmente diferente, cada metabolismo es diferente. Joder. Entonces, el que verdaderamente le importe su salud, pues el CGM con estos, con estas APP que hay basado en nosotros, relativamente en el mundo del deporte, pues, hombre, es un gran, es un gran avance. Joder, tanto. Qué pasada. Hostia, me acuerdo que vi que le metiste hace poco caña a Mauro haciéndole haciéndole entrenar con calidad. Sí, sí, que no con calidad, no hacer el budo, sino entrena con calidad. Le vas a levantar el peso, pero lo vas a levantar bien, con los tiempos, aguantando las bajadas y todo bien marcadito por el camino correcto para que sufra. Efectivamente, aparte, bueno, Mauro, además de ser un compañero de equipo, amigo de la familia, comparto muchos momentos con él, bueno, yo soy su preparador oficial desde noviembre, desde noviembre de este año. Porque él tuvo un susto, el pobre. Claro, bueno, yo a Mauro ya creo que ya lo anunció, yo a Mauro siempre le estaba echando algunas manos respecto a otros preparadores. Es decir, por desgracia, él está muy agradecido y lo ha dicho públicamente con todos los preparadores, ha aprendido mucho, ha llegado al éxito con muchos preparadores, pero sí es verdad que como en todos los deportes extremos, no todos los preparadores están muy pendientes de la salud. ¿Vale? Yo, claro, al no tener un número muy alto y al ser más conservado en ese aspecto sí, conservo un poco más la salud y yo siempre le he estado echando una mano, ¿no? Con otras preparaciones hasta que ya al final él decidió y dijo, mira, pues coño, al final es que el camino es que me ha llevado a ti. Ya me conoces, sabes cómo actúo, sabes todo y llévame. Y a razón de ahora que estamos a pocas semanas de competir en su debut conmigo, ya estamos por 10 kilos por encima, creo que vamos a conseguir llevar unos 10 kilos por encima de su última etapa de competición y estoy muy, muy, muy contento. A raíz de ese entrenamiento que efectivamente es un entrenamiento de calidad, empezaron a escribirme atletas, Memphis de todo sitio para que los preparase. Yo no, que no soy preparador, que no quiero a nadie más, o sea, a nadie. Preparo a Mauro, voy a llevar su preparación como si fuese la mía y punto. Llevo la de Jorge, llevo a muchos atletas también. A Jorge también, Jorge, tal vez no veas, he visto una foto de las piernas como la han mejorado, ¿eh? Sí, sí, sí. Delita como las piernas se queda a su punto débil, como le están mejorando. Lo pasa, a ver el tema del peso como lo cuajáis porque lo tiene escudido ese tope que tienen los clásicos, que es una putada. Bueno, yo respecto, a ver, tengo mi posición personal sobre Jorge. Jorge tiene mucho futuro en clásicos, eso está claro, ni hace falta decir, al igual que Mauro, bueno, y otros atletas, pero en nuestro caso nombramos estos dos porque son los que más influencian, ¿no? Entonces, son guerreros, o sea, guerreros de estos, le dices, come piedras y comen piedras, ¿vale? Ellos cuando delegan una preparación en un preparador, en este caso Jorge, o sea, él va a muerte, ¿no? Y yo siempre, siempre, desde los años que llevo observando a Jorge, a Jorge lo que le hacía, lo que le hacía verdaderamente falta es un seguimiento al 100%, y un seguimiento al 100%, no se lo puede dar cualquier preparador porque llevan 20, 30, 50 personas y no pueden dedicarse al 100% a un preparador. Yo me he dedicado al 100% a Jorge, bueno, y me dedico al 100% de mis competidores que son 10, 5, 6 y no compiten todos en el mismo momento, por lo tanto, me puedo dedicar a ellos completamente y puedo hablar con ellos y en la semana de la puesta a punto puedo hacer una videollamada tranquilamente con ellos a diario, ¿vale? En el que analizamos, vemos pros, contras y Jorge, al igual que Mauro y los demás, lo primero que tiene es lo más importante, la mentalidad. Tiene mentalidad, apunta muy alto, son muy disciplinados durante todo el año, van a muerte con el objetivo, no se pasan la mínima y en ese aspecto en ese aspecto lo tienen todo y Jorge, Jorge, él es consciente de sus fallos, pero que Jorge, Jorge es un neoprofesional, Jorge está empezando, yo este año pasado yo le quería demostrar a Jorge que con lo que ya teníamos él podía estar en podio a nivel profesional y así ha sido y ahora más porque ya conozco su metabolismo, conozco su puesta a punto, he analizado, o sea, me he especializado en Jorge Tabé, igual que me estoy especializando en Mauro, bueno, y estoy especializado en otro atleta a nivel amateur como Manuel, Pachi, etcétera, Juan D, ¿no? Pero al final esa es la clave, especializarte en ese atleta y no te puedes especializar en 100 atletas, eso es un mojón, eso es una mierda como decimos aquí en Andalucía, ¿vale? Es imposible, ¿vale? Para especializarte en algo te tienes que especializar en un grupo muy reducido y Jorge tiene un límite de peso de unos 98, 99 kilos, no recuerdo muy bien exactamente ahora mismo y Jorge lo bueno es que el año pasado salió con 98, 99, al final tuvimos que apurar, bajar un poquito, 93, 94, 95, se quedó, se quedó muy claro, muy bonito, en esa etapa yo a Jorge no lo cogí como yo hubiese querido, es decir, como tiempo, con un volumen creado por mí y una definición creado por mí, ¿no? Yo a Jorge lo cogí con un volumen ya por su parte y lo cogí ya en definición, ahora sí, ahora sí lo he cogido desde cero este año, pues con todo y con eso Jorge le queda margen de kilos, lo que pasa con Jorge que tiene tanta separación muscular, tanta calidad que con 2, 3, 4 kilos más que lo puede dar hasta el límite de su peso, se le ve muy grande, después el cabrón posa maravillosamente bien, es increíble verlo posar como posa, por lo tanto yo creo que tiene mejora y fíjate si tiene mejora que algo que a mí se me daba bien cuando yo competía en profesional, en las 40 campeonatos profesionales, era pesarlo el día de la competición al límite del peso y a partir de ahí hacer una carga agresiva controlada e incluso llevar a Jorge con más peso, con 101 kilos, 102 kilos, para Jorge también con la calidad y la separación que tiene, 102 kilos es terriblemente, o sea, se le va a ver con tamaño de sobra, así que que Jorge no tiene no tiene ahora mismo un límite, ¿vale? o sea, a Jorge le queda muchísima mejora, y encima jovencito, o sea, que es joven, lo tiene todo, se controla la salud, las analíticas están perfectas, o sea, hacemos una analítica y están maravillosamente bien en todos los niveles. Bueno, es que en Andorra se lleve muy bien, hay mucha, el aire que se respira allí distinto, es lo mismo como aquí en Barcelona con toda la polución, allí no, allí es naturaleza, o sea, en el mejor ambiente para estar tranquilo y respira salud. Claro, no, Jorge es una persona muy inteligente, tanto como atleta como empresario, tiene un carácter además muy parecido al mío, en la forma de pensar, en la forma de, o sea, una persona seria cuando tiene que ser serio y si te tiene que gastar una broma, te la gastas, ¿vale? Pero tiene un carácter muy, muy, muy parecido al mío. Pero bueno, Jorge, Mauro, tiene un futuro por delante impresionante porque lo importante lo tiene, que es cojones, disciplina, esfuerzo, sacrificio, lo tienen todo al 100%. Joder, qué pasada. Pues nada, ya con esto ya acabaremos ya porque se tiene que pagar todo el tiempo y tienen familia y no es cuestión de que yo sea aquí un largo tiempo. Eso sí, de aquí a un tiempo te volveré a robar más tiempo. A la gente, yo sé de antemano que le va a encantar y te van a querer tener otra vez. Hay otros temas distintos que ya buscaremos ahí algo bueno. sí, yo sin problema. Además, yo siempre que me ha hecho una entrevista siempre he repetido. Bien, bien, me ha leído muchísimo y aparte eres un tío genial y eso. Y yo que te he visto desde jovencito digo, mira la joven. Claro, claro. Y ahora cómo estás, o sea, darte las gracias la enhorabuena por el estilo de vida que llevas, por todo y nada, si quieres despedirte de la gente que está viendo el vídeo, para poquitas o algo. Sí, Ale, bueno, darte las gracias a ti por esta entrevista que me he sentido muy cómodo. Por supuesto, cuenta conmigo para otra vez y bueno, para todos los que estén viendo el vídeo, nada, mandarle un fuertísimo abrazo y nada, esperamos, esperamos compartir y brindarle otra, otra gran, gran entrevista. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Hablamos pronto. Un abrazo. Venga, chao, un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias.